La luta santa en la predicción diciendo que está bien. Es algo que me haces hace mucho tiempo. Oye, Reynaldo, una preguntita. ¿Cuál consideras que ha sido tu vaticinio más importante? Bueno, definitivamente fue el de las torres gemelas. ¿El de las torres gemelas? Sí, fue el de las torres gemelas. Fue lo que me cambió la vida prácticamente. Prácticamente desconocí después de eso. Pero podría recordarnos más o menos qué fue exactamente lo que vaticinaste, hermano. Dije, veo tres edificios muy grandes cayendo. Dos edificios son parecidos, que son iguales. Esos edificios van a sufrir un atentado en los Estados Unidos. Va a provocar la primera guerra del año 2001. Me da un poco de miedo porque tú también has predecido de que va a haber un terremoto el próximo año acá en Perú, en Lima. No, no es precisamente el próximo año. Lo que dije es que la gente debe estar preparada para eso. Por ejemplo, los huaycos, yo dije como ocho años antes que así lo sucediera, se preparara para eso. Pero eso es una cosa de sentido común. Perú debería tener una política de prevención siempre, siempre. Porque se salga vidas. ¿Prevención de qué tipo? O sea, que dormimos sin zapatos, las puertas abiertas. Las puertas abiertas, por ejemplo, podría ser. Acá no podemos dormir pelando. No, 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 no. Desdudo no aconsejo porque... Por otras razones. Acá es la puerta abierta y después queda sin nada. Sin dejar jalacos, sin ropa, sin plata y sin mu...